bienvenidos a todos espero que todos se encuentren bien en esta serie vamos a ver los números racionales de donde para este vídeo vamos a estudiar lo que son las operaciones con números racionales y vamos a abarcar lo que son los temas de suma números racionales y resta de números racionales ahora empecemos con un ejemplo tenemos dos fracciones que lo queremos sumar para ello vamos a aplicar un procedimiento que es uno de los más comunes o el más uno de los más utilizados la cual consiste en primero multiplicar en x esto se refiere a que multiplicando en x vamos a multiplicar el numerador de una de las fracciones con el denominador de la otra fracción mismo vamos a hacer para la otra fracción por la que estaríamos multiplicando en x entonces para nuestro primer caso multiplicaríamos 10 por 9 más ya que esta es una operación de suma la otra fracción que sería 7 por 8 y finalmente como podemos ver aquí el siguiente paso es multiplicar los denominadores que sería 9 por 8 donde esto resolviendo las operaciones que tenemos en la fracción nos va a dar que es 90 más 56 entre 72 que esto nos va a dar 146 entre 72 pero esta no es la solución debido a que esta es una fracción que es reducible en este caso es reducible entre 2 ya que si dividimos entre 2 tanto en el numerador como en el denominador esto nos va a dar 73 entre 36 y si vemos esta fracción esta fracción ya no es reducible ya que no hay un número que tanto en el numerador como en el denominador se pueda dividir por lo cual este sería el resultado muy bien ok ahora vemos este caso este caso es una suma de fracciones pero podemos ver que el denominador de las fracciones son iguales en este caso quiere decir que son fracciones homogéneas entonces para hacer una suma de fracciones que son homogéneas el método es más sencillo la cual consiste en que el denominador es el mismo se mantiene y vamos a sumar los dos numeradores esto nos va a dar 2 entre 8 la cual ambos son divisibles entre 4 y cuyo resultado nos va a dar 3 entre 2 y ese es el resultado de la operación de la suma de fracciones homogéneas ahora bien veamos lo que son las restas de números racionales las restas de fracciones o números racionales se aplica el mismo procedimiento que se había hecho para la suma entonces veamos este ejemplo que es el mismo de la suma que hicimos anterior pero ahora restándose entonces voy a colocar aquí lo que era el procedimiento para realizar la resta de la suma que se puede aplicar para esta misma operación y lo que vamos primero es multiplicar en x que sería aquí 10 por 9 y 7 por 8 entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar 10 por 9 10 por 9 ya sabemos que es 90 ahora como esto es una resta lo que cambia de la suma es simplemente el signo y el siguiente es 7 por 8 que nos va a dar 56 y el segundo paso va a ser 8 por 7 eso nos va a dar 72 entonces al realizar la operación que nos dio ahí 90 menos 56 eso nos va a dar 34 entre 72 la cual es reducible entre 2 y esto nos va a dar un resultado de 17 entre 36 la cual ya no es reducible por lo cual esta operación este sería el resultado mismo caso sucede si realizamos lo que son la resta de números racionales homogéneos para este caso tenemos una resta cuyo denomino que ambas fracciones son tienen denominadores iguales por lo cual es homogéneo y se va a resolver de la misma manera que hicimos para la suma en este caso pasamos al 8 que es el denominador y vamos a restar normalmente los numeradores que nos va a dar menos 6 entre 8 esto es reducible entre 2 y nos va a dar menos 3 entre 4 entonces así es el procedimiento para realizar tanto las sumas y las restas con números racionales para fracciones homogéneas y también vemos ejemplos de sumas y restas de fracciones heterogéneas las cuales son denominadores distintos ahora vemos este ejemplo este ejemplo combina las dos operaciones pero que pasa cuando tenemos más de una fracción que queremos arrastrar se puede aplicar el mismo procedimiento que hemos realizado anteriormente pero cuando hay muchas fracciones a veces se vuelve un procedimiento bastante tedioso por lo cual uno de los métodos que es común usar es homogenizar las fracciones en este caso para homogenizarlo vamos a sacar el mínimo con múltiplo que es tomando los denominadores de todas las fracciones en este caso sería 6, 30 y 35 lo vimos entre 2 esto nos va a dar 3, 15 y 35 no puede ser difícil entre 2 ahora lo vimos entre 3 es 1, 15 y 35 lo vimos entre 5 es 1, 1, 7, 35 dividido entre 5 es 7 y finalmente sería entre 7 y ahora sí por lo que vamos a multiplicar todos los valores que tenemos de este lado para obtener nuestro denominador de tal forma que podamos homogenizar nuestra fracción 2 por 3 nos va a dar 6, 6 por 5 es 30 y 30 por 7 nos daría 210 entonces la multiplicación de todos los valores que nos dio aquí es lo que vamos a usar en el denominador y 210 ahora bien el siguiente paso que vamos a hacer es este denominador 210 lo vamos a dividir en el denominador de cada fracción vamos con esa fracción primero vamos con esa fracción primero vamos con el primero sería 210 dividido entre 6 eso nos va a dar 35 y 35 lo vamos a multiplicar por el numerador entonces sería 210 dividido entre 6 35 35 por el numerador que sería menos 7 ahora bien pasamos lo que sigue que en este caso es una suma a la siguiente fracción vamos a la siguiente fracción 210 dividido entre 30 eso nos va a dar 7 y 7 lo vamos a multiplicar por 17 entonces lo que habría que poner aquí es 17 por 7 bajamos la suma ya que la siguiente es una suma y aplicamos lo mismo 210 dividido entre 35 nos va a dar 6 6 lo vamos a multiplicar por 4 y esto realizando las operaciones del numerador nos va a dar menos 102 entre 210 pero si observamos pero si observamos esta fracción sigue siendo reducible por lo cual vamos a reducirlo entre 2 en este caso y nos daría 51 entre 105 y esto sigue siendo reducible es reducible entre 3 por lo que finalmente nos daría menos 17 entre 35 la cual ya no es reducible y por lo tanto sería el resultado de la suma y resta de las fracciones del ejercicio y y y y y y y y y